Y bueno, de regreso a la entidad y dando seguimiento a esta información, aquí le dimos a conocer oportunamente que una joven sufrió un accidente en el parque conocido como Valle del Potrero en La Marquesa. En busca de una respuesta de quien otorga los permisos para la operación de estas recreaciones en los parques y quien debe asumir la responsabilidad, nuestro equipo de noticias contactó vía telefónica al presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro, Atlapulco, comunidad a la que pertenece el parque. Su nombre es Luis González y explicó que son los propios comuneros los que administran estos espacios a través de una comitiva que existe en cada valle. Por ende, son quienes instalan esta infraestructura de recreación. Detalló que se tiene conocimiento del accidente, sin embargo, no precisó detalles ya que dice se tendrá una reunión con la mesa directiva para determinar la responsabilidad en este percance y en otro en el que un hombre perdió la vida al caer de una tirolesa hace un par de meses en este mismo parque. Hace años, ese tobogán tiene muchos años de establecido, pero sí, obviamente, está creado por iniciativa de los permisionarios del lugar y de la propia directiva del valle. Si usted me permite, yo hoy hablo con la directiva y nos comunicamos para dar precisiones y no estar cerrando con generalidades. Si usted me permite, yo hoy hablo con la directiva y nos comunicamos para dar precisiones y no estar cerrando con generalidades. Gracias. Gracias.